Una canción de amor va cruzando en el tiempo Una canción de amor va cruzando en el tiempo Me preguntaron varias cosas sobre eso Lo que me pasa es que hay un nivel que es el nivel de padre Que me vuelvo loco, que me parece la gran emoción Y después hay otro nivel donde es como todo bastante más simple Porque si bien esto quedó en el disco entonces llama la atención Compartir música con mi hijo más grande es lo que hago todos los días Nosotros en casa tenemos una sala donde tocamos O estoy yo tocando o está él tocando A veces tocamos juntos No es algo, es como lo que sucede todos los días en mi casa Con lo cual es relativamente normal que él venga a grabar el disco Después claro si lo saco de ese contexto y me pongo en la situación de padre Y veo que mi hijo ya está tocando en los discos Y que todo eso me parece una belleza La verdad es que todavía no, o sea si voy a participar Y si me ofrecieron a hacerlo y me encanta Pero todavía no No sé si soy yo que estoy en estado de vagancia Que no elegí la canción O todavía la canción no apareció Pero ya la voy a hacer, no sé todavía Bueno, no sé, tenía como esa imagen yo Digamos, cuando uno empieza a pensar en portadas para el disco Y en cómo contar Digamos, empecé a pensar imágenes Una de las imágenes Era que yo quería tener algo sobre los brazos Empecé a pensar en una mujer Después pensé que la mujer era demasiado romántico Pensé que un lobo o un perro Alguien que está salvando a otro ser No sé, nada en especial O sea, simplemente como imágenes que tenía en la cabeza Y la llevó adelante No, no, la canción es mucho más Es muy antigua la canción esa Mucho antes de que lo que le pasara a Gustavo Es que le pasa lo que le pasa a Gustavo Escribe esa canción No, no, no es un homenaje a nadie Es una canción que habla sobre Lo más limpiamente posible Y descriptivamente sobre Sobre el paso de las cosas en No sé, en la tierra y cuando se apagan O sea, como No, no es nada En realidad es nada más que eso Lo que pasa es que, bueno Entre la melodía y lo que hice Puede ser interpretado Pero bueno, yo siento que todos somos reyes Digamos, que vivamos con nosotros Como esclavos no quiere decir que no seamos reyes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vicentico Les quería mandar un saludo a toda la gente Estoy viendo bien la cámara A toda la gente que mira Canal 13 Y a la gente que hace Canal 13 Un abrazo Te odio Vos me enseñaste a dar silencio por amor Vos me enseñaste a dar silencio por amor